34 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria aquí, en Estados Unidos. Sí, sí, 34 millones de personas en una de las mayores potencias económicas del mundo. Y entre ellos, 9 millones de niños. ¿Qué cómo es posible esta situación? Lo analizamos juntos en Panorama. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos define inseguridad alimentaria de la siguiente manera. La inseguridad alimentaria es la falta de acceso constante a suficientes alimentos para que cada persona en un hogar viva una vida activa y saludable. Y así, amigos, está el panorama del hambre en Estados Unidos. 34 millones de personas padecen de inseguridad alimentaria. 9 millones de niños padecen de inseguridad alimentaria. 53 millones de personas recurrieron a programas de alimentos en el 2021. Y el 100% de los condados tienen habitantes con inseguridad alimentaria. Vinimos hasta el Banco de Alimentos de San Diego, en California, para ver qué está sucediendo. Ahorita están los números ya basados cerca de 400.000 personas, pero todavía más alto de donde estábamos antes de la pandemia. Y eso, la razón por la cual todavía estamos sirviendo más de 400.000 personas cada mes, es por la inflación. A este banco acuden familias como las de luz, que nunca pensaron verse en esta situación. Pues a mí y a mi familia nos ayudan mucho con la comida. Yo veo que la comida es de buena calidad. Y pues para la gente que verdaderamente lo necesitamos, es un gran apoyo que nos dan. Las operaciones de estos bancos de alimentos funcionan gracias a la ayuda de cientos de voluntarios. Hacemos feliz a la gente. Algunas personas vienen aquí tristes y se van felices. Antes de seguir aquí en San Diego, repasemos unos datos a nivel nacional. El 69% de los consumidores en Estados Unidos tienen dificultades para pagar sus facturas de supermercado. Los precios de los alimentos aumentaron un 10,1% en el año 2022. Y el hambre en las comunidades afroamericanas, latinas y nativas americanas es mayor debido a la injusticia racial sistémica. En un momento como el actual, con altos precios de los alimentos, las organizaciones piden más apoyo que nunca. Nosotros hemos tenido que gastar más dinero en comprar comida porque las donaciones han bajado. A medida que los precios de los alimentos son más altos y que más personas necesitan nuestros servicios, estamos viendo disminuir las donaciones. Con este contexto, Luz y su familia han tenido que recurrir al banco de alimentos. Pues yo agarro como la crema de cacahuate, si tienen alguna carne, hay frutas, hay verduras, hay pan y pues es lo más necesario. Pero esto obviamente no solo pasa en San Diego. Veamos cifras de lo que están haciendo otras familias en todo el país. A la pregunta, ¿en los últimos 30 días cuál de las siguientes acciones hizo? Casi el 30% dijo que en enero de este año se saltaron alguna comida. Más del 32% optaron por comer menos cantidad. Más del 23% fueron a puntos de distribución de comida gratis. Y el 20% acudió a familiares o amigos para comer. A pesar de esta preocupante situación, el programa de asistencia nutricional suplementaria, conocido como SNAP, verá pronto su partida reducida. Reportar el programa SNAP será realmente perjudicial, no solo para su seguridad económica personal, sino que afectará a trabajadores de todo el país. Ahora, estas preguntas van para vosotros. ¿Sabíais que la situación de inseguridad alimentaria en Estados Unidos estaba a estos niveles? ¿Qué medidas se deberían tomar para mejorar la situación? Si te gustó el vídeo, ya sabes, puedes pulsar el botón de me gusta o el de suscribirte aquí a nuestro canal de YouTube de La Voz de América, donde podrás encontrar más panoramas que amplíen tus horizontes. También nos podéis seguir en Facebook, Twitter o Instagram o visitar nuestra página web. ¡Hasta la próxima!